Es muy difícil hablar institucionalmente cuando en realidad dominan las pasiones. Desde ayer es un día de dolor y entonces uno no queda más remedio que hacer un poquitito de esfuerzo para lograr hablar institucionalmente. Él siempre dio todas las luchas, no todas las ganó y lamentablemente esta que era la más importante dio todo lo que pudo pero no le alcanzó. Yo creo que lo hacía tan especial el hecho de ser tan común, que disfrutaba de las cosas comunes que disfruta cualquiera. Una buena picada, comer una milanesa, planchar el cuerpo de su hija para ir a la escuela y discutir las cosas que lo apasionaban. Y por otro lado era por ahí la figura dura o difícil que uno puede imaginarse en la política, pero en realidad era un tipo sensible, en intimidad era un tipo sensible que justamente se conmocionaba con la necesidad ajena, con la demanda insatisfecha de las localidades, de los ciudadanos, con hacer cotidianas las cosas simples que siempre tuvieron que ser así y que por alguna razón no estaban pasando. Yo creo que eso y el hecho de que él no esperaba que el futuro le llegara. Él era un provocador del futuro, era un tipo que iba hacia el futuro y lo moldeaba o trataba de moldearlo a su entender. A lo que él entendía que era necesario que suceda. ¿Se acuerda cómo fue su primer día, su primer contacto con él? ¿Cómo comenzaron juntos este camino? Sí, yo entrando al Banco Chubut, muy asustado porque era mi primer día de trabajo en un lugar que no conocía. ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces? Yo tenía 21 años, 20 años. Y él acercándose con un grupo de compañeros de trabajo para saludar y para romper un poco el hielo. Nada, eso. Claro, sí, por supuesto. Así que, bueno, nada, de ahí toda una historia.